Preocupinando el derecho a la vida No me dejan elegir, me sofre ni en tono de viena Mi existencia es un engaño, concedentes para dormir Y con estado extraparando Madre de Dios, que no puedo más Necesito descansar y que se acorde este tormento ¿Por qué me tienen que obligar a esta mierda de vida? ¿Por qué no me dejan en paz? Se dicen buenos cristianos y a pesar de mi pesar No dan a torcer su brazo Y a su código moral olvidaron Mencionar misericordia con el malemoto Y así no quiero beber, casi te quiero morir Que se meta su moral Y así no quiero beber, casi te quiero morir Y así no quiero beber, casi te quiero morir Que se meta su moral Que así no quiero beber, que así prefiero morir Que se meta su moral Que así no quiero beber, que así prefiero morir Que se meta su moral ¡Que se meta en su moral!